Escuchas la radio católica de Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Escuchas la radio católica de Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Sean bienvenidos a esta noche de la luz, esta noche para recordar que somos hijos de Dios, que somos hijos de la luz y debemos dar testimonio de esta luz del Señor, que es la salvación, que es el amor de Dios misericordioso para todos nosotros. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de recordar que somos sus hijos y que debemos dar testimonio de su amor. Pedimos por los frutos espirituales de esta noche de luz, por todas nuestras intenciones, de quienes estamos acá en la Casa de Oración, en Radio Natividad, de quienes nos acompañan a través de la emisora católica de Natividad TV. Pedimos también por las intenciones del Papa Francisco, de nuestro amado Papa Francisco, que también con esta Eucaristía manifestamos nuestro respeto, nuestro amor, nuestra obediencia al sucesor de San Pedro. Y pedimos por nuestra nación Venezuela, por la paz, la justicia y la reconciliación. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, para participar dignamente de esta celebración. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad. Señor Hijo, Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad. Porque tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra pasan los hombres más de buena voluntad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, de cuya mano proviene el don de servirte y de alabarte, ayúdanos a vencer en esta vida, cuando pueda, cuanto pueda separarnos de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Nuestra primera lectura está tomada del libro de la sabiduría. Y en ella se nos muestra con palabras muy bellas cómo Dios nos perdona y nos mantiene. Hemos sido creados por Él y jamás nos abandona. Lectura del libro de la sabiduría. Señor, delante de ti, el mundo entero es como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos y, aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres, para darles ocasión de arrepentirse. Porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho. Pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no las quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia? Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos, Señor. Que amas la vida, porque tu espíritu inmortal está en todos los seres. Por eso, a los que caen, los vas corrigiendo poco a poco, los reprendes y les traes a la memoria sus pecados, para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti, Señor. Palabra de Dios. El Salmo 114 es un salmo de alabanza, utilizado por los judíos en tiempos de Jesús, en la liturgia de los días grandes y solemnes. Para nosotros hoy es un canto de alabanza y de reconocimiento de la gracia y ternura de Dios Padre con todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro, bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse, y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y narren tus proezas a los hombres. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es siempre fiel a sus palabras, y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza, y el agobio alivia. Bendeciré al Señor eternamente. Tras haber leído en varios domingos, la segunda carta a Timoteo, empezamos hoy la también lectura continuada de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, que leeremos hasta el final de este ciclo, hasta la llegada del adviento. Pablo de Tarso, como siempre, nos da hoy una lección importante para mejor conocer y adorar a Cristo Jesús. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado, y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado, como lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús, y Él los glorificará a ustedes, en la medida en que actúen ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Evangelio de San Lucas nos cuenta hoy la historia de Saqueo, un pecador público, un recaudador de impuestos que explotaba al pueblo y que abandonó todos sus excesos cuando se encontró la mirada de Jesús. Hay continuidad con el Evangelio del domingo pasado, cuando el Señor también comparaba la soberbia del fariseo con la humildad y arrepentimiento del publicano. Busquemos, queridos hermanos, todos esa mirada de Jesús. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión de esta Eucaristía, Eucaristía dominical ya, que nos ofrece una invitación a vivir una noche de luz, como la que nosotros vamos a vivir ahora, la que estamos ya viviendo. A vivir una noche de luz como esta que Saqueo ha vivido en el Evangelio, con una intención de conocer a Jesús, de estar cerca de Él, de llegar a vivir la salvación que Jesús trae para todos nosotros. Y podemos decir que como Saqueo, dicen tantos comentarios, pecador, como dice el Evangelio publicano, rico, de mala fama, como uno de nosotros, cualquiera de nosotros pecador con sus errores, graves, otros más graves, o pecados insignificantes, pero que ofenden a otra persona y ofenden a Dios. Pero podemos nosotros ubicarnos en esta noche de luz que ese Saqueo también pudiéramos ser nosotros, en busca de conocer a Jesús, de llegar a Él. Y Jesús llegó a Jericó, como también nosotros estamos deseando, que esté con nosotros en esta noche de luz, que nos acompañe siempre en nuestra vida, y nos dé de su amor y de su misericordia. Y podemos decir que una noche de luz atravesó Saqueo, porque desde la oscuridad del pecado y de la lejanía de Dios, llegó a encontrar a Jesús misericordioso, que le ha dado la salvación. Pero algo que debemos notar, y seguramente también vivir nosotros, para vivir una noche de luz, y llegar al objetivo de nuestra vida cristiana, es decir, al encuentro pleno con Jesús, debemos vencer, atravesar, derribar varios obstáculos de nuestra vida cotidiana. Y son tantos, nos faltaría tiempo para enumerarlos, tantos pecados y tentaciones que se nos presentan a nosotros en el mundo, las adversidades, el mundo relativo que nos envuelve y nos quiere decir que lo malo es bueno, y que ahora lo bueno no hace falta vivirlo, y que pretende alejarnos de Dios, y que tengamos una sociedad sin Dios, y que creemos ídolos como aquellos que dan culto a la muerte, cuando nosotros debemos reconocer que como hijos de Dios, somos hijos de la luz. Y esto le sucedió a Saqueo también, que a pesar del pecado, él en su corazón sabía que era hijo de Dios, que era hijo de la luz, y por eso debía buscar la luz, debía buscar a Cristo. Y uno de estos obstáculos, como hemos escuchado en el Evangelio de San Lucas, era la estatura. Dice el Evangelio que él quería buscarlo, conocerlo, pero la gente se lo impedía, porque Saquero era de baja estatura. Y a veces esto también para nosotros podemos pensar que es un obstáculo, la baja estatura, no tanto la física, sino la espiritual. Es bueno reconocer que somos pecadores, y debemos reconocer que somos pecadores, pero por encima de esto debemos reconocer que somos hijos de Dios, y nuestra altura, la altura espiritual, es precisamente esta de que somos hijos de Dios, y somos capaces entonces de derribar las tentaciones y el pecado, para conocer más a Jesús, para conocer al Hijo de Dios, porque somos bautizados, porque hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo, porque hemos sido confirmados, porque la palabra de Dios cada día nos ilumina, y esto nos da cada día una estatura espiritual más grande, más grande, para conocer a Dios, incluso para tener la fuerza de encontrar un árbol donde podamos treparnos, y conocer siempre a Jesús, tal vez este árbol que nos ofrece, que nos menciona el Evangelio, es la iglesia, donde nosotros fuertemente nos debemos abrazar, con lo que nos ofrece, como dice el Papa Francisco, una iglesia que es pecadora, pero como en una tienda de campaña, de una guerra, vamos siempre cada día a sanarnos, y a seguir caminando en el nombre del Señor, pero debemos crecer cada día, en esta estatura espiritual, para no quedarnos pequeños y alejados de Dios, y el mismo pecado, nos impida que no lo conozcamos, un segundo obstáculo, que debemos nosotros vencer, es el de las murmuraciones, el Evangelio también lo dice, cuando Saqueo quería conocer a Jesús, quería ir detrás de Él, para conocerlo, para tocarlo, para escucharlo, todos comenzaron a murmurar, diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador, y las murmuraciones, son un pecado muy grave, porque las murmuraciones, pueden evitar, que otra persona, esté cerca de Dios, las murmuraciones del mundo de hoy, que son el pecado, del relativismo, que como les decía, nos quieren hacer ver, que lo malo, lo feo, lo oscuro, es lo bueno, las murmuraciones del día de hoy, que nos dicen, que no es bueno, ir a la Eucaristía los domingos, o ya no es necesario, que no es necesario, estar rezando el Rosario, estas son las murmuraciones, del mundo actual, y que nosotros debemos vencer, las murmuraciones, que durante estos días, ofrecen festejos de oscuridad, y de, presentar ídolos falsos, pretendiéndonos hacer ver, que es bueno, cuando lo que sabemos, que es bueno, real, para la vida cristiana, es la presencia de Jesús, en la Eucaristía, en su palabra, estas murmuraciones, del mundo actual, nosotros debemos, aprender, a vencerlas, y para vencer, estas murmuraciones, por supuesto, que debemos tener, una gran, debemos tener, la estatura espiritual, también, con los sacramentos, con el Rosario, con la vida fraterna, con la vida, del Evangelio, que nos ayude, a sobrepasar, a vencer, todos, estos, estos, obstáculos, de la vida, y luego, debemos, vivir, el Evangelio, en nuestra vida, al atravesar, estos obstáculos, para saber, que Jesús, nos acompaña, que Jesús, está con nosotros, y nos escucha, para, para que podamos, percibir plenamente, que su misericordia, toca nuestros corazones, y nuestras vidas, y nos impulsa, a dar testimonio, de esto, y esta es, de la noche, de luz, que como saqueo, nosotros también, en nuestra vida cristiana, debemos atravesar, para conocer, a Jesús, vemos, que, muchos querían, estar con él, para, vivir, ese momento, de misericordia, ese momento, de luz, y escuchar, las palabras de Jesús, hoy ha llegado, la salvación, a esta casa, y esto, queremos escucharlo, nosotros diariamente, en nuestro corazón, en nuestra familia, y es precisamente, la noche, de luz, vivir, el deseo, de encontrarnos, con Jesús, superar, los obstáculos, de la estatura, de la vida espiritual, de llenarnos, de él, para saber, que él nos ama, y estar dispuestos, luego, cuando escuchemos, que la salvación, ha llegado, a nuestra casa, y cuando vivamos, esa salvación, seamos testigos, de esta luz, porque precisamente, Jesús, es la luz, y es lo que celebramos, nosotros, esta noche, Cristo, es la luz, del mundo, y esta luz, es el mismo Cristo, resucitado, es la salvación, es la salvación, que Dios, nos ha prometido, y nos la, ha concedido, a todos nosotros, pero siempre, en este camino, de la vida cristiana, debemos continuar, atravesando, estos obstáculos, y no dejarnos, estancar, quedar, en medio de ellos, sino tener, la fuerza espiritual, como hijos de Dios, para seguir adelante, y ser testigos, del resucitado, testigos, de su salvación, amén, nos ponemos de pie, para manifestar, nuestra fe, y decimos todos, creo en Dios, Padre, todopoderoso, creador, del cielo, y de la tierra, creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia, del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, nació bajo, de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resustó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado, a la derecha, de Dios Padre, todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar, a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión, de los santos, el perdón, de los pecados, la resurrección, de la carne, y la vida eterna, amén. Hermanos, oremos para que el Señor, nos considere dignos, de nuestra vocación, y su fuerza, nos permita cumplir, sus santos deseos, unánimes, dirijámonos a Dios, diciendo, visítanos, y sálvanos Señor. Oremos, por la Iglesia, y por cada uno, de sus hijos, para que perciban, la mirada sanadora, de Jesús, y su deseo, de alojarse, con quien experimenta, la necesidad, de ser salvado, roguemos al Señor, visítanos, y sálvanos, Jesús. Oremos, por el Papa Francisco, los obispos, y demás responsables, de comunidad, para que contemplando, a Jesús, misericordioso, multipliquen, sus esfuerzos, por acercarse, a todos los que necesitan, experimentar, el amor de Dios, roguemos al Señor, visítanos, y sálvanos Señor. Oremos, por quienes llevan, una vida disipada, de espaldas, a la mirada de Jesús, convencidos, de no necesitar, una palabra, de corrección, un gesto, de perdón, ni un camino, de conversión, roguemos, al Señor, visítanos, y sálvanos, oremos, por los buenos, samaritanos, de hoy, que con dedicación, y entrega, buscan aliviar, las dolencias, de los enfermos, los abandonados, y los excluidos, de la sociedad, roguemos, al Señor, visítanos, y sálvanos, oremos, por las familias, y las comunidades, que no han acogido, a Jesús, en su seno, y se privan, de la inmensa, alegría, de ver, la salvación, entrando, en sus casas, roguemos, al Señor, visítanos, y sálvanos, y sálvanos, y sálvanos, y sálvanos, y sálvanos, pidamos, por todas, nuestras intenciones, las que, tenemos, en nuestro corazón, pidamos, al Jesús, de la misericordia, que en esta, noche, de luz, en nuestra vida, cristiana, siempre, seamos capaces, de vencer, cada obstáculo, de la vida, para crecer, en nuestra estatura, espiritual, y ser dignamente, hijos de Dios, en nuestro actuar, roguemos, al Señor, Padre, celestial, en Jesucristo, tú nos haces, hermanos, y responsables, los unos, de los otros, atiende, nuestras plegarias, y haz que, te sigamos, por caminos, de solidaridad, misericordia, y bondad, tú que vives, y reinas, por los siglos, de los siglos, amén. Presentamos, ahora, las ofrendas, del pan, y del vino, y con ella, también, la ofrenda, material, la ofrenda, monetaria, que como, fieles, siempre, debemos, y tenemos, también, como compromiso, compartir, con los más necesitados, y también, en las obras, de evangelización, es por ello, que ahora, la ofrenda personal, que cada uno, vamos a ofrecer, en esta celebración, recordemos, que es para esta obra, de evangelización, de todas las actividades, que hemos realizado, esta semana, los servidores, ya están, con, en su, momento, para, facilitar, la ofrenda, recordemos, que damos, a Dios, no lo que nos sobra, sino, de todo lo mejor, que tenemos, porque, son de los mismos, dones, que el Señor, nos ha concedido, y nuestra oración, que va unida, también, a nuestra plegaria, no puede dejar, a un lado, nuestro, sincero deseo, de colaboración, de ofrenda, para entregarla, a nuestro Dios, que es su contribución, que es para continuar, con la obra, de evangelización, no solamente, de esta noche, de luz, de esta semana, de la misericordia, que hemos vivido, en Radio Natividad, sino también, para seguir trabajando, en la extensión, del Reino de los Cielos, a través de Radio Natividad, de Natividad TV, de las diferentes obras, de comunicación, que se realizan, para aportar, más y más, al trabajo, de la evangelización, de anunciar, el Evangelio, en todos los rincones, del mundo, así que, agradecemos, y que con esta ofrenda, nuestra oración, también, llegue, a nuestro Dios. Los apóstoles de la verdad, de Jesús, en Nazareno, Sus miradas se posan en él Que resplandeciente está Como la luz de una estrella en la mañana Y les digo comandes de paz Es mi cuerpo el que se entrega ahora Para revisión de sus pecados Esta es la alianza de vida eterna De redención Y abrazando a todos les pidió Que se amaran sin temor Es el mandamiento nuevo Ha llegado la hora de partir Ya no me verán más Hasta que se cumpla en mí lo que está escrito Y les digo comandes de paz Es mi cuerpo el que se entrega ahora Para revisión de sus pecados Esta es la alianza de vida eterna De redención Esta es la alianza de vida eterna De redención Oremos hermanos para que este sacrificio mío Y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que este sacrificio Que vamos a ofrecerte en comunión con toda tu iglesia Te sea agradable Señor Y nos obtenga la plenitud de tu misericordia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque de tal manera gobiernas a tu iglesia Que en todo lugar Y en cada momento Le proporcionas lo que más conviene No cesas en efecto de asistirla Con la fuerza del Espíritu Santo Para que confiada siempre a ti en el amor Ni abandone la plegaria en la tribulación Ni deje de darte gracias en el gozo Por Cristo nuestro Señor Por eso unidos a los coros angélicos Te aclamamos llenos de alegría Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosana, 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 hosana En el cielo Hosana, hosana Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el alegre. cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor de señores aquel que mi vida cambió rey de reyes señor de señores aquel que mi vida cambió este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san josé su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de dios digamos confiadamente la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes nos damos fraternalmente el saludo de la paz el saludo de la paz Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Bueno amigos y amigas, estamos completamente en vivo y en directo llevándoles a ustedes la Santa Eucaristía. María Eugenia, una predicación en la voz de nuestro padre Joan Pacheco tan hermosa, un ambiente como tú lo decías, que estuviste un ratito allí en las afueras del estacionamiento, un ambiente de paz, un ambiente de oración. Es que cualquier Eucaristía que se celebre, sea aquí en Venezuela, sea aquí en el Táchira, siempre va a tener un toque de espíritu, un toque de Dios. Así es, así es, estamos acá en cabina y estamos viviendo plenamente cómo está esta Eucaristía. Ustedes que nos están sintonizando desde sus casas y a través de www.radionatividad.com pueden estar apreciando en las imágenes cómo el padre Joan está levantando el cuerpo de Cristo. Y realmente que nos sentimos tan bendecidos por estar viviendo este momento junto a ustedes y sabiendo que hay tanta gracia derramada, tanta luz en esta noche especial, en esta noche donde tú y yo vamos a recibir esa luz de Cristo, eso que estamos necesitando, esa esperanza, ese gozo, esa fortaleza quizá, o esa palabra de aliento que tanto nos está necesitando nuestra tierra. Así es, y usted que está en casa y que también nos está observando a través de www.radionatividad.com, este es un momento para poder recibir la Eucaristía de manera espiritual. Aquellas personas que no han podido venir por tantas circunstancias, pues ustedes de su casa pueden recibir a Jesús, Eucaristía, los que están aquí lo reciben sacramentalmente, pero Dios es tan especial que puede llegar allí donde estás tú, en ese televisor, en ese monitor, a través de tu móvil, a través de tu laptop, a través de tu portátil. Los que nos escuchan en su radio receptor también pueden recibir la Eucaristía de manera espiritual, colocando su mano en el corazón y diciéndole, Señor, aquí estoy, no puedo recibirte sacramentalmente, pero te recibo espiritualmente. Si tiene un enfermito en casa, acérquele la radio, allí en el lecho de su cama, para que pueda tener la dicha de poder recibir a Jesús y dígale, mamá, papá, amigo, sobrino, el que tenga allí enfermo en casa, usted puede recibir a Jesús de manera espiritual allí. Puede ser abrazado por Jesús. Y aquí, desde aquí de cabina y desde las instalaciones de Radio Natividad, pues solamente le pedimos a nuestro Dios que conceda lo que usted ha pedido a través de la mesaría de texto. Este es Jesús que ha hecho la gran apertura a la séptima noche de luz. Lo hacemos con toda la gran fiesta, como lo hacemos los católicos, con la Santa Eucaristía. Que este sea un momento especial para abrir tu corazón, para decirle a Jesús que vaya sanando, que vaya llenando cada rincón de ese corazón, que a lo mejor se siente triste, que a lo mejor está cansado, que a lo mejor está fatigado por los afanes de la semana. Entrégale todas tus cargas a Jesús. Es un momento para que te encuentres cara a cara con Él, para que lo recibas y para que te dejes llenar de su presencia. Una presencia que viene a dar paz. Una presencia que viene a decirte, aquí estoy, aquí estoy, no tengas miedo. Aquí estoy, yo que te vengo a sorprender, pero necesito que te dejes sorprender. Necesito que te dejes llenar de mí, de mi amor. Yo puedo ser la solución para ese problema que tú sientes que tienes ahorita, pero déjamelo a mí. Yo puedo ser la solución para esa situación que se está viviendo en tu casa, pero entrégamela a mí. Yo puedo ser la persona que te va a dar esa paz que tú estás buscando en otras partes, pero déjame serlo. Necesitamos dejar a Jesús reinar en nuestro corazón. Por eso la invitación en este momento de comunión es a que lo recibamos, es a que nos adentremos en sus entrañas de misericordia. Es a que le preguntemos, Señor, ¿qué puedo hacer? Envíame a mí en mi casa para sanar esa herida que hay que sanar. Envíame a mí en mi trabajo para salvar a esa parte de mi empresa, de mi negocio, de mi escuela, de mi institución que necesita ser salvada. Envíame a mí en medio de esta sociedad que tantas palabras de aliento están necesitando. Envíame a mí, pero te necesito a ti. Entonces dispón tus oídos para escuchar la voz de Dios. Dispón tus manos para abrazar a Jesús. Dispón tu cuerpo, porque después de esta noche, son muchos los milagros que se vienen para la vida de nosotros, pero que sea Él quien nos envíe, que sea Él quien escuchando nuestro clamor nos diga a dónde debemos ir. Y allí donde estás, en donde nos escuchas, en el lugar donde estés, tienes tus manitas allí como aquel que pide, aquel que necesita para que Dios pueda llenarla de bendiciones. Jesús, su Eucaristía se acerca aquí, a este pueblo, a este pueblo santo que está en el estacionamiento de Radio Natividad, pero se acerca también a tu casa, se acerca también a tu necesidad. Cantidad de personas pidiendo oración por sus matrimonios, por su familia. Esta es la hora de poder extender las manos y decirle, Señor, no tengo nada que darte, pero tengo mi corazón. Y que así como saqueó, que le tocó subir a la copa del árbol, para poder ver a ese maestro, Él escuchaba que venía Jesús. Que hoy también, así como este hombre de poca estatura, sube a la copa de un árbol para ver al maestro de maestros, Él hoy te dice a ti, querido oyente, querido amigo que nos observa a través de www.radionatividad.com Hoy mismo cenaré contigo, hoy mismo cenaré contigo. Y este hoy es para ti y es para mí. Este hoy es para una Venezuela que lo pide a gritos. Hoy, Señor, hoy queremos que tú cenes con cada uno de los venezolanos. Hoy queremos que tú cenes con cada uno de los que nos están siguiendo en cualquier rincón de la tierra. Hoy, es hoy, que hoy podamos darle esa apertura de corazón a nuestro Dios, a ese Jesús que quiere entrar, a ese Jesús que no tiene fronteras, a ese Jesús que por situaciones difíciles no pudiste estar aquí, pero Él está en tu casa, Él está allí en tu radio, Él está allí a través de estos medios tecnológicos para abrazarte y decirte, eres mi hijo, eres mi hija, y desde ahora ya te conviertes en luz, que podamos ser luz en medio de la oscuridad que vive el mundo. Y continuamos aquí, llevándolo a todos ustedes en vivo y en directo, esta Santa Eucaristía, que ha sido un bálsamo, un aceite para nuestra vida, ha sido un detalle de Dios a través de este sacramento eucarístico. La Eucaristía, querido oyente, es especial. La Eucaristía, querido oyente, es especial, y dicen los santos que cuando tú y yo comulgamos, los ángeles del cielo se postran, se arrodillan, porque saben que allí, en tu corazón, hay una custodia viva, que este instante y esta hora, te conviertas en una custodia viva en tu casa, una custodia viva en tu corazón, en tu familia, en tu trabajo, una custodia viva, donde se pueda llevar a Jesús. Lleva a Jesús, lo ha dicho nuestro Papa Francisco, muy repetidas veces, en cada una de sus audiencias. Llevemos a Jesús, llevemos a Jesús, llevémoslo, llevémoslo a donde tú crees que no está, llévalo a Jesús. Allí en este instante, donde de repente hay tristeza, dolor, hay crisis, hay desolación, enciende la radio, enciende tu internet, mira lo que está sucediendo aquí, en este lugar. Dios está haciendo su obra, un cielo abierto, un firmamento abierto, y Dios está haciendo su obra grandemente. Recibelo. Seguimos observando a través de el monitor, de nuestra radio, cómo las personas están recibiendo, y te comento, María Eugenia, que son cantidad de personas que están comulgando. Esto nos agrada muchísimo, porque son comuniones que ayudan y nos levantan y edifican a una iglesia, una iglesia que no la destruye nadie, una iglesia que permanece por siglos y siglos, porque es fundada por el propio Jesucristo. Cuánta necesidad tenemos de ti, Jesús. Cuánta necesidad tenemos de ti, que son ríos y ríos de personas los que se levantan a comulgarte, a unirse a ti, Señor, a comulgar, a sentir la presencia viva y real dentro de sus corazones. Cuánta necesidad de todos los que nos están sintonizando a través de www.radionatividad.com, los que están desde su casa, desde las 101.7 y 95.7, escuchándonos por el dial radial. Cuánta necesidad tenemos de ti, una necesidad que solamente tú puedes saciar, la necesidad de luz, la necesidad de vida, la necesidad de verdad. Seremos libres mientras caminemos en verdad, y qué mayor verdad que la tuya, Señor Jesús. Caminar contigo es caminar libre, es no tener miedo a nada, es decirte, voy de tu mano, y voy seguro, voy ganando, voy fiado, voy sabiendo que tú llevas el norte. Como ovejitas que siguen la voz de su pastor, así hoy queremos seguirte, Señor. No queremos ser como la ovejita descarriada, queremos escuchar solo tu voz. Necesitamos afinar nuestros oídos a ti. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, porque a veces nos empeñamos en ir por montañas, por donde tú no quieres que vayamos. A veces somos tercos, a veces nos gana la indiferencia, la pereza, el recelo, y nos vamos, y nos vamos por peñascos, y nos golpeamos, y nos hacemos daño. Pero tú como buen pastor, como siempre, vienes y nos recoges, y nos levantas, y nos dices, cuánta falta me has hecho. Porque tus palabras siempre son de amor. Tus palabras siempre son palabras que levantan. Tú nunca nos recriminas. Tú siempre vienes con los brazos abiertos a decirnos, te estaba esperando, te necesitaba, te quiero aquí conmigo. Señor, que hoy escuchemos tu voz. Que hoy, en esta noche de luz, abramos nuestros oídos, y que el pastor que eres tú, sea quien conduzca esta velada. Que el pastor que eres tú, sea quien nos lleve, quien nos guíe. Que nos dejemos llevar solamente por tus susurros. Que nos dejemos llevar solamente por lo que tú nos vas inspirando en el corazón. Aparte de nosotros, toda distracción. El mundo siempre nos vende otras voces. Pero nosotros, inscritos en el corazón, traemos la escucha atenta a tu voz. En el corazón llevamos, así como llevamos la huella digital en la palma de las manos, llevamos inscrita tu voz, Señor. Y a donde vamos, la escuchamos. A veces dejamos que otras voces nos perturben, pero si hacemos silencio en el corazón, eres tú y es tu voz la que con fuerza nos habla. Y eres tú y solo tú la voz que queremos escuchar. Ayúdanos hoy a encontrarnos contigo. Ayúdanos hoy a ser libres para liberar. Ayúdanos hoy a dar un paso en fe por tantos que lo están necesitando, por nuestra familia, por nuestra patria Venezuela, por aquellas personas que más se están sintiendo desoladas, desesperadas, deprimidas, angustiadas, por aquel que se siente solo y que solamente está esperando una voz de aliento. Que de aquí salgamos convencidos de que esas voces de aliento somos tú y yo. Somos tú y yo. Tú que nos escuchas a través de www.radionatividad.com. Tú que nos escuchas a través de 101.7 y 95.7 FM. Tú que estás allí, presto a la voz de Dios. Tú puedes ser la voz de Él para muchos que hoy están clamando su presencia. Trigo molido, pan que se reparte, pan que se da, ese eres tú Jesús. Eres un pan vivo. Estás vivo. Y el que estamos recibiendo y el que estás recibiendo está vivo. Porque nosotros no creemos en un Dios que está muerto, un Dios que está vivo. Esta es la gran oportunidad, querido oyente, para que podamos comprender que esta noche es noche de vivos, noche del que está vivo en medio de su pueblo. Este es un momento también para pedir por cada persona y por cada hombre y mujer que ha caído en la ignorancia de la idolatría para que este momento pueda recibir el abrazo de Dios. Y Dios te perdona, Dios te abraza, Dios no te juzga, Dios no te señala. Dios, así como hizo con la mujer adúltera, solo te dice vete y no vuelvas a pecar. Es lo mismo que le diría a este hombre de baja estatura. Es el mismo que pudo llevar el evangelio a lugares que menos nos imaginamos. Este Jesús hoy te dice vete y no vuelvas a pecar. Así que pedimos por cada joven, por cada joven. Y si esta noche te han invitado a una noche de oscuridad, mira, yo te invito y te invitamos a una noche de luz, una noche diferente, una noche donde hay luz, una noche donde vas a poder encontrar la razón de vivir, la razón de ser persona, la razón de ser hijo de Dios. Esta es la gran razón, no a celebrar noches que lo que traen es muerte. Jesucristo es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es el que viene a traer la buena noticia, Él es el que estamos proclamando a través de este micrófono, Él es el que observas a través de esta página www.radionatividad.com Él es, Él es el único, no hay otro más, no hay otro, Él es el mismo, es el mismo Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, Él es y lo proclamamos y también le pedimos a nuestra Madre de Jerusalén, tú María, que fuiste el primer sagrario, Madre, Madre, cómo no pedirte a ti en este día, en esta noche, para que tú con tu mediación hermosa, María, sabemos que desde que todo esto se ha iniciado, hay un aroma especial, hay un aroma de santidad, hay un aroma de paz, y sólo viene de un corazón que ha aprendido a amar a Jesús, tú María, sabemos que amas a Jesús, sabemos que eres la Madre, la Madre sencilla, como una madre no puede conocer a su hijo, tú conoces muy bien a tu hijo y sabemos que una vez más nos dices, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga y no los repites a diario, que nos acerquemos a Él, que escuchemos su voz, pero tú siempre llevándonos, María, mamita buena, cuánto, cuánto, cuánto bien nos haces, y cuántas bendiciones traeríamos a nuestros hogares, a nuestras casas, si nos acercáramos con más fe, con más acuidad, con más constancia al rezo del Santo Rosario, cuántas bendiciones se derramarían en nuestras vidas, si constantemente rezáramos, las cuentas del Santo Rosario, son tantos los prodigios, son tantos los milagros que obras, que puedes seguir haciendo en cada uno de nosotros, por eso la invitación en esta noche de luz es a que tomes tu Rosario, a que al terminar la Eucaristía tomes tu Rosario y te vivas esta noche de luz con la camándula en la mano, sabiendo que tienes la fuerza allí, nuestra Madre del Cielo nos ha dejado una herramienta maravillosa, que no se nos olvide, los niños que nos están sintonizando, los jóvenes que nos escuchan, que no se te olvide, que a través del rezo del Santo Rosario son muchas las gracias que puedes obtener para tu familia, para tu vida, la Virgen María lo ha dicho, pidan, 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 solamente está en nosotros el que nos acerquemos a ella y le pidamos su intercesión, tenemos una tremenda palanca en el cielo, es la palanca de nuestra Madre, que Madre no conoce las necesidades de su Hijo, pues imagínense a la Santísima Virgen María si conoce la necesidad que tú hoy le estás presentando y que quizás no tienes las palabras para hacerlo, pues ella que lee los corazones sabe que es eso lo que tú más necesitas y no lo puede conceder y te lo puede conceder y me lo puede conceder, ¿lo crees? Sí, lo creo, bueno, pídele al Señor que aumente tu fe y ponte en camino, ponte en camino a orarle a la Madre, ponte en camino a decirle que ese Jesús con el que te has encontrado hoy necesitas que esté en tu camino siempre, pero que sabes que es ella la que te va a ayudar a que ese encuentro sea diario y continuo, propóntelo y cuando te lo digo a ti me lo digo a mí misma, me lo digo así, personalmente, debo proponerme acercarme cada día más a la Virgen María porque es ella la mediadora de todas las gracias la que va a poder hacer que así como estas mujeres del coro están entonando esta canción hermosa para la Eucaristía que ya está terminando así como ellas cantan con esa ternura y esa voz angelical así la Madre del Cielo nos está cantando que cuenta con nosotros que cuenta con nosotros para hacer la obra de salvación de su Hijo que cuenta con nosotros para seguir amando y llenando el mundo de su amor de su solidaridad de su respeto de esos valores que tanta falta le hacen y que no se encuentran en un libro que se encuentran simplemente en ojear la vida de Jesús e imitarle si tú quieres aprender de valores mira la vida de Jesús e imítalo a él él los reúne todos con él los tenemos todos y esos valores que sentimos que le está haciendo falta a nuestra sociedad los tiene Jesús solamente es que voltees tu mirada a él que digas que lo quieres conocer y descubras en él que allí está la fuente de donde emana la vida bendita eucaristía es lo que nos interpreta al fondo este coro hermosísimo en la voz de estas jóvenes que le dan un toque angelical a esta noche una noche de resurrección una noche del resucitado una noche en la cual no dejamos de decirle al Señor Señor estamos agradecidos porque nos has invitado estamos en primera fila porque tú nos has llamado que bueno saber vámonos mi amigo Rigoberto con el audio completamente en vivo de estos jóvenes que están interpretando lindas canciones ustedes no se retira estamos aquí completamente en vivo a través de Radio Natividad la radio católica del Táchira ese resucitado está dentro de nosotros esa alma de Cristo que nos santifica cuando la recibimos en la Eucaristía esa sangre que fue derramada en la Santa Cruz por nuestra salvación reconozcamos hoy que es Jesús Eucaristía que está dentro de nosotros nos está santificando nos está limpiando está siendo de nosotros nuevas criaturas esa sangre que nos libera del mal cuando nos confiamos plenamente en esa sangre sangre poderosa ante la cual todos los demonios huyen al ser pronunciada oh Jesús Eucaristía libéranos ayúdanos y hace de nosotros nuevas criaturas alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo enviágame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh buen oh buen Jesús óyeme y dentro de tus te hagas escóndeme no permitas que me aparte de ti el enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos amén sin continuamos con todos ustedes amigos aquí completamente en vivo y en directo Seguimos entonces con el Padre Joan Pacheco. En tu presencia, oremos. Continúa Señor en nosotros tu obra de salvación por medio de esta Eucaristía para que cada vez más unidos a Cristo en esta vida merezcamos vivir con Él eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendemos a la Virgen María, la Madre de Dios, esta noche de la luz que está comenzando, los frutos espirituales de este encuentro con Jesús para que como saqueo encontremos la salvación en el encuentro con Cristo que es luz del mundo. Pidamos a nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos continuar en paz. Amén. 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 Señor, porque él es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad. Es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén.